Muy buen día, niños, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar en nuestro querido curso de física, lo que es el tema de aplicaciones de circuitos, ¿sí? Contra profesores, siempre Santiago Manglaris, ¿no? Si empezamos. Muy bien, vamos a preguntarle a mis, ¿qué es el circuito eléctrico? Y vamos a responder. Dice, se le llama así a la unión, ojo de una pila y dos cables, ¿no? Digamos, conectados estos a un foco, ¿sí? A lo cual obviamente está encendido, ¿sí? Este foquito, yo diría, se representa a lo que es la resistencia eléctrica, más conocido como, digamos, el símbolo R, ¿sí? Acuérdate, ¿sí? Ojo, la unidad de, digamos, según el sistema internacional de medida, la resistencia se va a, digamos, esa resistencia eléctrica va a ser el U, ¿sí? Y su símbolo va a ser este de acá. Va a ser una U invertida, pero con patitas. O una O que está abierta con patitas, ¿verdad? Bueno, esa va a ser O, ¿sí? Su, digamos, va a ser lo que es su sistema, digamos, según el sistema internacional, de la unidad de resistencia eléctrica será O más cuárdate. Dice, los circuitos se pueden asociar de dos, digamos, maneras, y son en serie y en paralelo, ¿sí? Muy bien. Acá está el circuito en serie, ¿sí? En serie se le va a decir cuándo, digamos, uno está al lado de otra, ¿sí? Y paralelo vamos a decir cuándo, ojo, como su nombre mismo lo dice, van a estar paralelos, ¿sí? El uno con el otro. Acá, por ejemplo, vas a poder lo que es ver los circuitos en paralelo, fíjate, ¿sí? Cada cual con su, digamos, este sistema de elixiridad que está yendo, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Vamos a ver ahora lo que es en serie, ¿sí? Dice, ¿se da cuándo los foquitos? Estamos hablando de los foquitos que va a ser la resistencia. Voy a poner el puntito rojo por acá. Ajá. Acá está, ¿sí? Acuérdate que el foco prendido va a representar a la resistencia. Dice, se da cuándo los foquitos están, digamos, en consecutivos, o sea, de manera seguida, ¿sí? Es decir, uno detrás de otro. Ejemplo de ello, tenemos a esto, ¿sí? Acá tenemos tres foquitos, ¿sí? Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿sí? Acá está. Dice, para hallar una resistencia equivale solo, digamos, solo a la suma de ellos. Este es de manera normal, pero este es de manera física, ¿sí? Este es de manera física. ¿Para qué mis pernos están dibujando los foquitos? Pues, ¿no? Representamos cada foquito por estas de acá, estas interferencias que va acá, este zigzag, que va a representar los foquitos, ¿sí? Entonces, decimos que resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Pero ya tú sabes que eso de acá significa lo que es el foco, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, ¿cómo voy a hallar esto? Simplemente sumo. ¿Cuántas resistencias hay? Lo sumo. Y lo digamos, el resultado será la resistencia equivalente, ¿sí? Listo. Acuérdate para luego realizarlo, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es en paralelo. Dice, será cuando los foquitos se acomodan, digamos, paralelos los unos con los otros, ¿verdad? Ejemplo de ello, tenemos esto, ¿verdad? Acá tenemos de manera, digamos, normal con sus foquitos, ¿no? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Pero de manera física, ya para ser más fácil, no estar dibujando los foquitos, vamos a poner esto de acá, ¿sí? En zigzag, ya entonces hay resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Mis, ¿cómo hallo? ¿Cómo hallo? Para hallar, dice, una resistencia equivale a cuál? A esto, ¿sí? Listo, acá está. Pasa, digamos, con el sobre 1, a lo que es la resistencia equivalente, ¿no? 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3. Así se va a hallar, ¿sí? Pero, ojo, cuando tenemos, digamos, solamente, ojo acá, escucha bien la observación, ojo, solamente en el caso de los paralelos, si tenemos dos resistencias, solo dos, ojo, en paralelo, la equivalencia, dice, se va a calcular de esta forma, ¿sí? Resistencia 1, resistencia 2, ¿qué voy a hacer, mis? Es, simplemente, multiplico, si solamente, ojo, son dos, si solo son dos, ¿ya? ¿Qué hago, mis? Ambos, primero los multiplico, y lo voy a poner sobre la suma de ambos, ¿sí? Acuérdate, porque luego vamos a ver los ejercicios. Muy bien, vamos a ver los ejercicios. Dice acá, calcula la resistencia equivalente desde A hasta B, ¿sí? Acuérdate que son los poquitos, pero matemáticamente, o físicamente, vamos a poner solamente esta. Entonces, ¿qué hago, mis? Pongo mi hojita, hago resolución, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? La formulita que me acaba de dar, ¿no? Para, para allá, lo que es la resistencia eléctrica, lo que es en serie, porque esto es obviamente en serie, ¿verdad? ¿Qué hago? Sumo. Resistencia 1, resistencia 0. Entonces, ¿qué hago la resistencia de todos estos? Simplemente sumo. Sumo nada más. Entonces, digo, resistencia equivalente vale lo que es 8 más 6 más 1 más 3 y más 4, ¿no? Sumo ello y me saldrá que la resistencia equivalente, ¿no? En este va a ser 22. Vamos con otro, ¿sí? Resistencia Ohm, por favor. Resistencia Ohm. Ya. Acá dice, calcula, dice, calcula lo que es la resistencia equivalente desde ojo A hasta B. Pero tú observarás que acá es en paralelo y solamente son dos, son dos, ¿verdad? Y cuando solo son dos resistencias, vas a hacer la siguiente formulita. Pones hojita, resolución. Ya, primero, ¿qué vas a hacer, mis? Lo voy a multiplicar y luego sobre la suma de ambos. Entonces, reemplazo. La resistencia equivalente en este circuito de A y B, de forma paralela, será, pues, 20 por 5, ¿no es cierto? Sobre la suma, 20 más 5, ¿no es cierto? Sale acá 125. Al final me sale 4, ¿verdad? 4, ¿qué, mis? 4, ¿1? 4, ¿qué? 4, ¿4? Fácil, fácil. ¿Sí? Listo. Los que están incluso doblados, ojo, cuando están doblados, así doblados, simplemente se endereza y se va a hacer igualito que este de acá. ¿Sí? Igualito, no hay, no hay de otra. ¿Sí? Listo. Acá hay más, dice. Calcula, por ejemplo, esto es lo que te decía. Calcula la resistencia equivalente, ¿no? En esta situación. En este caso está doblado, ¿verdad? Bueno, pues normal, es como si fuera uno normal, como si fuera, digamos, en serie, ¿no? Sí, porque es como si hubiera un alambre que está doblado, uno lo endereza y ya está. Entonces vamos a hacer la resolución y hacemos lo que es la formulita de lo que es la resistencia, digamos, acá, equivalente en serie. Y simplemente sumamos, sumamos 1 más 3, 4, ¿no? ¿Cuatro qué, Miss? Cuatro Ohm. Y marcas, feliz y contenta. Sigamos. Acá, otro. Dice, sí, sí, en la resistencia equivalente, ojo, es 30 Ohm. Calcula R, ¿sí? La que está acá. Entonces, ¿qué hago? Pongo una hojita, resolución. Ya sé, Miss, que es en serie, por lo tanto sé que es base de esta fórmula. Entonces, reemplazas, simplemente reemplazas. Acá, supuestamente, la resistencia equivalente va a salir 30. Entonces, pones acá 30 más, o es, perdón, igual a R1, que será 15, más R2, que será 2, y más R, obviamente, es lo que yo quiero buscar, ¿verdad? Simplemente reemplazo, no más los datos. Reemplazo los datos. Acá tienes una ecuación algebraica, ya está. Y simplemente ahí es R, ¿verdad? ¿Cuánto será Miss eso? R vale cuánto Miss 30 Ohm. ¿Cuánto? 10 Ohm. Ah, por supuesto, 10 Ohm. Muy bien, chiquis. Eso es todo. Facilita, ¿verdad? Solamente sumas nomás, ¿sí? Listo. Nos vemos, chicos. Eso es todo. Gracias por tu atención. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, chiquis. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.